Hola, me llamo Ángel y tengo más de 45 años. Cuando voy a buscar empleo me dicen que no valgo porque pues mi capacidad de aprendizaje por tener más de 45 años es menor que la de alguien de 44 o de 33 o de 22 o de 11. Y pues la capacidad de aprender no tiene nada que ver con la edad como tal. La capacidad de aprender tiene que ver con la motivación, tiene que ver con las ganas de aprender, tiene que ver con otras capacidades, no con la edad. Además la experiencia que podemos tener las personas de más de 45 años más bien puede ser un activo, algo que nos permite incorporar en lo que ya sabemos que es mucho, lo nuevo, lo que hay que aprender y eso facilita el aprendizaje. En vez de empezar de cero empezamos desde lo que ya tenemos. Eso demuestra que tengo mucho que aportar. Gracias. 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 Gracias.